Hola, amigas y amigos. Hace días me llegó una de estas fotitos que se mandan mucho hoy en día por internet, con los cinco principios estoicos. Y los cinco principios estoicos que voy a tratar en la serie son… No sé quién los habrá escrito, quién habrá hecho esta fotito, no viene firmada, pero gracias a quien sea, al universo, por ella. 1. Céntrate en el presente, tú aquí y ahora. 2. Ilumina lo superfluo de tu vida, cosas, circunstancias y personas. 3. Domina la dicotomía del control, acepta lo que controlas y lo que no. 1. Estos tres temas ya los he desarrollado anteriormente. Luego viene el cuarto, que es el que voy a desarrollar hoy. 3. Acepta el fracaso, es bueno, te hace crecer y significa que vives sin temor. Y 5. Ignora la acción externa, no te compares con lo que hacen los demás, que lo voy a tratar prontamente. Así que vayamos al punto 4, que es el tema de hoy. Acepta el fracaso, es bueno, te hace crecer y significa que vives sin temor. 4. Empecemos. Amor y Vida TV, porque juntos crecemos en consciencia de alegría y vivimos para más. 4. El cuarto punto, acepta el fracaso, es bueno, te hace crecer y significa que vives sin temor. 5. Este punto le considero tan vital para el desarrollo del ser, aceptar el fracaso, porque cuando uno entiende las cosas como triunfos y fracasos, es porque está viviendo desde la separación. 5. Mientras que cuando uno toma consciencia de que tú no eres la persona que hace, tú no eres la persona que decide, tú no eres la persona que tiene el control, tú no eres quien da, tú no eres quien recibe. 6. Cuando uno vive en unidad, ya no existen ni fracasos ni triunfos, solo actos, nada más. 6. Todo son expresiones de la vida, absolutamente nada más. 7. Entonces, ¿qué es para mí lo más valioso de este punto? Que aquí lo han escrito en concreto, acepta el fracaso, es bueno, te hace crecer y significa que vives sin temor. 7. Para mí el punto principal no es que vives sin temor, sino es que te va a ayudar todo ese fracaso, todo ese tropiezo, toda esa debilidad, te ayuda a desarrollar dos aspectos de tu ser que son imprescindibles para poder llegar a la experiencia de la unidad con el todo, 7. A vivir desde el máximo desarrollo del ser, que son el de la humildad y el de la tolerancia. 8. A ver, ejemplos. Uno, muy fácil. Lo voy a tratar con temas así mundanos, que todo el mundo vemos muchísimas veces, pero se puede aplicar a todo aspecto, al espiritual y a todo lo demás. 9. Entonces, el tabaco. Tú coges, estás fumando, fumas, quieres dejar de fumar con otro amigo, con otra amiga y coges y cuando vuelves otra vez a fumar, te sientes fatal contigo misma, fatal, pero mal. 9. Incluso con las personas que pueden ver que saben que querías dejar de fumar y ven que sigues fumando, porque todo el mundo quiere mostrarse ante los demás como triunfadores, como ganadores, como personas tope de tope. 10. Y sientes que así eres un perdedor o una perdedora y una persona débil, frágil. Y otra persona es testigo de tu fragilidad. 10. Y piensas, incluso si lo ves desde un aspecto de, hablando muy estrenamente para que lo entendáis, desde el infierno y el cielo, ¿no? 10. Entonces es como, ah, has vuelto a tomarte una cerveza, una copa de vino y has dicho que ibas a dejar de beber alcohol, porque el alcohol te lleva al infierno, porque vas a acabar en los infiernos por fumar, ¿no? 11. Y entonces, ay, te sientes fatal contigo mismo, voy a ir al infierno por fumar un cigarro. Estoy hablando muy extremamente, no os ofendáis, pero para que entendáis mi mensaje. 11. Voy a ir al infierno por fumar un cigarro. Y yo digo, a lo mejor eso, lo que va a hacer es todo lo contrario, te va a acercar al cielo. 11. ¿Por qué? O sea, como si te fijas, todo es como nosotros vemos el mundo interior. 11. Porque si yo cojo y soy consciente de que soy débil y que he vuelto a fumar, el día de mañana, cuando realmente alcance mi meta y ya no fume, 12. Actuaré posiblemente de un modo muy diferente hacia otras personas que fuman o que comen ciertas cosas y quieren dejar de hacerlo, que se lo hubiese logrado la primera. 11. Porque también todos hemos visto, conocemos a alguien y todos, alguna vez en nuestra vida hemos actuado así, con algún aspecto, con otra persona, en que otra persona, en cambio, lo ha dejado de fumar inmediatamente, tu amigo o tu amiga, y te ve que tú sigues fumando y que has caído en la debilidad de nuevo. 11. Y te dice, ah, pues a mí no me costó nada, yo quise dejar de fumar y, paf, lo dejé inmediatamente. Y tú te sientes ahí, que tú has vuelto a fumar o que te estás fumando ese cigarro, te sientes, vamos, la basura más grande del universo, pequeñito o pequeñita, débil, incapaz, y todas las cosas más horribles que se te puedan ocurrir y decir en tu cabeza. 11. Y la otra persona, a lo mejor lo ha dicho con prepotencia y a lo mejor no, pero ha generado una energía muy desagradable en aquella persona que ha caído en la debilidad. 11. En cambio, tú que has caído en esa debilidad, el día de mañana, cuando consigas tu meta de dejar de fumar y luego te encuentres con una persona que quiere dejar de fumar, 11. Lo más probable es que actúes de un modo mucho más tolerante, mucho más compasivo, mucho más amorosa, mucho más consciente que la otra persona que contestó a ti, 11. Y te dijo a ti, ay, pues yo lo dejé de fumar inmediatamente. 11. ¿Por qué? Porque entenderás a esa otra persona con sus dificultades, con sus retos, que a lo mejor le cuesta menos que a ti, pero tu mirada hacia esa persona será mucho más humilde, mucho más tolerante, mucho más amorosa. 11. Y esa mirada que pongas hacia esa persona hará, seguramente facilitará a la otra persona el que deje de fumar. 11. Que si se siente criticada o se siente con la autoestima más baja y entonces eso crea cierta alteración emocional interior o culpabilidad o lo que sea, 11. Que le incita a fumar más. 11. Entonces, ¿por qué decía que a lo mejor en vez de llevarte al infierno, porque había cometido un pecado, voy a ir al infierno, te lleva al cielo? 11. Pues precisamente por eso, porque te ha facilitado crecer en humildad y en tolerancia y que no caigas en ese juego del ego. 11. Y esto en el mundo espiritual es tan fácil caer con las experiencias místicas, con los conocimientos, tomas de conciencia y demás. 11. Brutal. Ahí es súper cruel lo que hay detrás muchas veces. 11. Entonces, también aquí, por ejemplo, me recuerdo en la Biblia, no sé si es en Corintios 13 o 14, por ahí, habla algo como que nada acontece si no es bajo la mirada de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué dice esto? O una frase parecida, a lo mejor no estoy diciendo literal. Intentaré buscarla y cuando edite el vídeo escribírosla en letras, en la imagen. 11. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que el diablo es parte de Dios. El diablo existe para que te acerques a Dios, para que te unifiques con Dios. Él, digamos, es el que te pincha en el trasero, te empuja para que mires a Dios, para que mires a los cielos. Por eso, nada en sí es ni bueno ni malo. Lo que pasa es que el cómo nosotros lo tomamos internamente nos lleva hacia un lado o hacia otro. Y esto es muy importante. Y el cómo lo identificamos con lo externo. Un ejemplo, por ejemplo, de mi vida, mío práctico, testimonial, es con la alimentación. Cuando yo decidí dejar de comer productos de origen animal, claro, me encontré con muchísimas trabas en el camino. Bueno, aparte de mis propias dudas, porque yo no conocía a nadie vegetariano o vegano, entonces piensas que te vas a morir, que no vas a estar cubierto de nutrientes. Pero tienes ese sentimiento, pues prefiero morir que seguir matando animales. Pero, aunque digas eso, tienes miedo a morir y no quieres morir. Entonces, tienes por ahí tu propia lucha interior, más tu lucha interior de tus apegos a gustos, a sabores. Pero luego te encuentras con todas las dificultades del mundo exterior. Por un lado, tu corazón llora cuando ves todo el sufrimiento animal que hay, cuando ves una pata por ahí, un animal degollado por allá, lo otro. Y las carnicerías ahora no hay apenas en España, casi todos son en los grandes supermercados. Entonces, si quieres, evitas esa zona. Pero antes, en las calles, igual que hay un kiosco o había una panadería, había una carnicería. Entonces, ibas andando y veías mogollón de escaparates. Entonces, pues recuerdo el que te entran ganas de llorar cada vez que veías eso y demás. Pero, ¿qué ocurría cuando llegaba Navidades y te encontrabas en casa de tus padres con comida animal? O caías, que te traía la tentación y los recuerdos o olores o lo que sea, te ponías a comerlo. Y luego te sentías muy mal contigo misma, o me sentía, porque estoy hablando de mi experiencia personal, por haber caído en esa debilidad y fíjate, al final una cosa que te planteas no puedes llevarla a cabo, aparte de mi lucha interior, de pensar, de no ser por entonces, no tener ni idea del vegetarianismo o veganismo y pensar que, como todo el mundo pensaba, que vas a fallecer, no estás cubierto de nutrientes si no lo ingieres. Por otro lado, o te encuentras con esa situación o con culpabilizar a la otra persona por ingerirlo, porque te sientes presionado o presionada. Y esto me ocurría, sobre todo, con la pareja, porque la pareja sí que varias veces, cuando quiso hacer una barbacoa o cosas, o que fuésemos a un bar, algún sitio, pues yo no quería algo, una frase muy típica era, es que no me amas, tú quieres ir a lo tuyo separado, tú y tu purismo, con ello quieres darme la sensación de que yo soy inferior, no me amas, eso es una muestra de que no me amas, no quieres ir a la par conmigo, ni en igualdad, y bla, bla, bla. Entonces, claro, eso te entra, y tú que quieres aprender a amar, ser amor, irradiar amor, y dices, jo, pues es cierto, a lo mejor no sé amar, venga, pero qué egoísta eres, y coges, y comes cosas que no quieres comer, pues para satisfacer al otro, o para querer dar la sensación de unidad con el otro, o de pareja, o para que el otro no se sienta mal. Pero, ¿qué ocurría aquí? Pues ocurrían varias cosas. Por un lado, no lo hacía con pureza, no lo hacía desde el amor, no lo hacía desde, aunque yo creía que sí, porque yo quería amar y aprender a amar, no lo hacía desde ahí, lo hacía desde el que no quería sentirme culpable de que el otro pensase que yo no le amo, lo hacía como prueba de amor, pero de un amor falso, porque no había una entrega sincera, porque en mi interior había crítica, había una lucha interior muy grande por hacerlo o no, y una crítica hacia la otra persona por sentirme presionada. Y luego, lo peor, es que cierras tu corazón, porque culpabilizas a la otra persona por haber hecho algo que no quería hacer. Pero la culpable de haber hecho ese acto, no es la otra persona, soy yo, la otra persona no es responsable de mis actos, soy yo, es como yo he gestionado esa situación. Y el conflicto base estaba en que lo hacía criticando la situación y criticando a la otra persona. No era un, venga, vale, pues me voy a tomar, pues entonces venga un bocadillo de jamón, que el jamón es lo que más me seduce, dentro de lo que más apego me queda o más me cuesta soltar. No era desde un, venga, pues eso, y lo disfruto sin más y se ha acabado. No, no, dentro había un recelo, dentro había una crítica. Y eso es lo que realmente daña. En cambio, si tú lo haces con entrega, cambia tu energía por completo, y la presión externa cambia también, y a lo mejor te encuentras luego con una situación en que de repente dices, mira, he preparado esto. Yo, por ejemplo, con mis padres, recuerdo una vez en que me encontré, en que en unas navidades prepararon ensaladas y frutas, y solo se comía base de ensaladas y frutas, todos. Mis padres comieron eso también, ¿no? Y es un, porque todos, al fin y al cabo, queremos agradar a los demás, pero si tú estás actuando con crítica interior hacia la otra persona, o la estás responsabilizando de tus malos sentimientos, ya no estoy diciendo lo que haces, de tus malos, destructivos sentimientos, pues vas a seguir generando esa energía que vas a seguir manteniendo esa situación exterior. ¿Por qué? Porque no te has aprendido la lección. Pues eso, y la lección la aprendes cuando, cuando actúas con humildad, cuando actúas con respeto, cuando actúas sin esa verborrea mental. En ese momento en que tú paras la crítica interior, emanas otra energía de tolerancia, otra energía de amor, que hace que se transmute que la otra persona por sí misma cambie la situación. Y no la ha cambiado la otra persona, la has cambiado tú desde lo que has emanado de tu interior. Así que para este punto estoico de aceptar el fracaso, es bueno, te hace crecer y significa que vives sin temor, yo te digo que es que es imprescindible, es imprescindible tener claro que no eres tú quien hace, no eres tú quien decide, eres tú la persona que da y eres a la vez la persona que recibe. Tú simplemente esfuérzate por ser buena persona, por intentar dañar lo menos posible a otros seres, por actuar en armonía y en paz interior, y que salga lo que sea por hacer las cosas del modo mejor posible, dando lo mejor de ti y que salga lo que salga. Tú no eres responsable de lo que salga, simplemente acógelo y que cada debilidad, esto es primordial, cada debilidad, cada tropiezo, cada dificultad, te sirva para crecer y desarrollarte en amor y en humildad. Y para acabar te cuento que Amor y Vida TV está presente desde hace muy poquito en un canal de Telegram, que puedes localizar poniendo en internet t.me barra inclinada amor y vida tv, todo junto y en letras minúsculas. Y también en la pestaña Comunidad de mi canal de YouTube, Nuri Aragón Castro, encontrarás muchos posts contando pensamientos, sentimientos, experiencias vividas, aprendizajes tenidos, cuando he estado haciendo cada episodio del programa Amor y Vida TV, aprendizajes personales, no me refiero a técnicos, luego también pues a lo mejor algunas fotos con frases, con mensajitos, frases de conciencia o adelantos de vídeos inmediatos que voy a subir en dos días, cinco días, bueno, diversas cositas, si quieres que nos conozcamos más, pues sería genial que lo visitases. Y también el foro de mi web, NuriAragónCastro.com, donde encontrarás muchas cositas muy interesantes. Pero lo más importante que quiero comentar antes de acabar es que juntos crecemos en conciencia y alegría y vivimos para amar. Te veo dentro de unos días. ¡Chao! Amor y Vida TV, porque juntos crecemos en conciencia y alegría y vivimos para amar.